Buenos días. ¿Nombre y apellido suyo, señor? Felialmín Romero González. ¿Qué edad, Fel? 79 años voy a cumplir ahora. ¿Dirección particular? Reparto Miguel Chacedo, número 29, Vánez. ¿Cuál es la situación que usted quiere denunciar? La situación que yo quiero denunciar es la de la Fiscalía y el bufeto colectivo de aquí de Vánez, que me han atropellado como ellos de la mañana. Ahí mandé un escrito ahí para que vean que eso no vale, eso no es válido aquí. Me han hecho pasar por todos los lugares más malos, todos los buroces de la provincia entera desde el mes pasado. Partido, Fiscalía, Ministerio de Justicia, el bufeto colectivo, y nadie, nadie me ha dado respuesta de una casa que me quieren quitar con propiedad y todo. Y soy el único, porque como soy el único que quede en mi familia, me la quieren quitar. Y la principal de esas es, yuraña, que la has pulido. Entonces, me tienen, me han hecho firmar un papel, y cuando miré el papel, el papel estaba en blanco. Entonces yo le dije a ella, ¿qué vas a escribir encima de eso? ¿Para qué? Para escribir, hacer un testamento de nombre de eso, cogerte de la casa. Me la quieren quitar todo eso. Y de ahí, para el bufeto colectivo, no quieren que yo haga, reclame eso en otra provincia, que tiene que ser obligatoriamente aquí, y poner los herederos que ella quiera. Todo eso es, yuraña, que la has pulido, todo eso. Y ahí me fui para el Ministerio de Justicia, fui a todo lugar, y no he hallado una respuesta, iba a ser cuatro años. Y en ese papel está escrito ahí, en el periódico de la Gaceta de Grama, y dice que no vale. Y eso es trámite de siete días, ya después cuatro años, para que yo me muera, para que ya sea con la casa, quitarme. En la Fiscalía de Orguín, fui igual. Me llamaron allá, a la Fiscalía, y llamaron a que no estés van, estos van, estos van, me mandaron ayer, a la Fiscal Quira, que fuera allá, para pagar el terreno, ya que ya estaba todo hecho. Él y el Ministerio de Planificación Física, cuando fui para pagar el terreno, fui, eso ya hay que esperar, que de repente mismo lo han votado, no aparecen, tendría que ser uno, no aparece, puede ser cuatro años, y quieren que me muera, para que llame la casa. Están, la justicia más grande que está, conmigo, injusticia, ahora uno ve, no hay un diálogo más grande, y dicen, no lo están haciendo conmigo, aquí en Vane, entre la Fiscalía, el bufete colectivo, para la insinuación física, todo eso, y no puedo acusar, no puedo acusar, porque no, no quiere que yo acuse. Quira, quira, fue el intendente a mi casa, yo llegué acá y fue el intendente a mi casa, o sea, no, vaya, pero usted puede ir, pero no me deja entrar, está la casa trancada, porque uno lo hacía entrar acá, y dice Quira, me dijo Quira a mí, que el jurídico de planificación física, le dijo a ella, que el que había trancado, era un hombre muy violento, y yo le dije a ella, usted no puede sacarlo, si él es muy violento, yo voy, llevo dos habas, lo mato, me mata a mí, y yo lo saco, si usted no tiene potestad para sacarlo, ni lo que me han engañado, pues lo tengo, llevo cuatro, a mí estar loco, que me muera, para que se aceran a mi casa. Eso, la sinvergonzura que están haciendo ellos aquí. Toda esa gente, toda la sinvergonzura, entre aquí, y Fiscalía Provincial, todo, y que vengan a verla, cuando le den la gana. ¿Ha recibido alguna amenaza, por parte de la Fiscalía? Me dijeron que si se quiera reclamar, no me iban a mandar a echar seis meses. ¿Por reclamar su derecho? Por reclamar mi derecho. ¿Algo más que plantear? Lo demás, si viene alguien de allá afuera, le diré cosas más graves que ellas. Bueno, si yo le hiciera una pregunta a usted, Félix, es una comparación. Si usted compara el régimen, de este puesto deudo, de Miguel Díaz Canel, que es un dictador, vaya, de los hermanos Castro, con el, según que ellos decían, que el régimen de Batista, ¿cuál usted cree que...? Bueno, a mi criterio, este para mí, es peor, es más malo que este no hay ninguno. ¿Usted vivió el tiempo de Batista? Sí, viví. ¿Cómo era el tiempo de Batista? ¿Cómo era el tiempo de Batista? Me trataron, fui, no pasé hambre, pues mi papá trabajaba, pero viví, estoy viviendo mejor, más mal ahora que antes. ¿Había un apagón en ese tiempo de Batista? Nada más en la vida. ¿Había, había, había escasez de alimento como lo hay? No, pero la gente dice, había que tener, o no tenía, un medio que no aparecía, pero si usted lo sacrificaba, siempre lo tenía, yo nunca pasé hambre. ¿El alimento? ¿Cómo vale el alimento antes en el tiempo de Batista? No, no vale nada, yo iba, me gustaba hacer mandado, yo iba a mandar, se me mandaban, y me daban la ñapa, de un paniqueque, con queso, con guayabo, de ñapa, de me lo daban a mí, así mismo es. Y ahora, no hay aquí, nadie, yo estoy sentiendo, y si acaso, viene usted y no aparezco, porque me habrán matado, me han atropellado, me han matado, y me han votado por ahí. ¿Y de qué usted vive? De la chequera. ¿De cuánto chequera? 1.578. ¿Cómo eso usted no puede vivir? Por ejemplo, el arroz, ¿a cómo está el arroz? A 160, por lo más bajito, y a 200. ¿Y a 200 en la Meprime? En la Meprime. En la Meprime. Bueno, gracias, hermano. Gracias.